Sí, ya salimos en una nueva etapa, recorriendo por todo el Perú. ¡Nos vamos! Escogido de Dios hemos ido, oí lo que anuncia Israel. Es la patria que buscamos, es la nueva celestial. Israel, nuestro Maestro, Él es quien nos guiará. Somos peruanos de nacimiento y decididos a seguir a Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Vamos, ahí, Daniel, Gabriel. Vamos, hermanos, Josué Manuel Pérez, con las melodías, en nombre del Señor. La promesa que Dios ha guardado, a los hijos que han de venir. Es la patria que buscamos, es la nueva celestial. Israel, nuestro Maestro, Él es quien nos guiará. Somos peruanos de nacimiento y decididos a seguir a Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Así es, hermanos, sigamos juntos a la patria espiritual. Así es, hermanos, sigamos juntos en la vida espiritual. Y veremos todas estas grandes maravillas que Dios ha guardado para cada uno de nosotros. Agradecer a Dios por la bondad tan infinita. Oh, Dios mío, ayude a todos tus hijos.